Hola, soy Lourdes de Más Que Fisio en San Pedro de Alcántara y soy una fisioloca del coño. Hola, soy Ascensión, soy de Matroficio en Cartagena y soy otra fisioloca del coño. Hola, yo soy Lucrecia, soy otra fisioloca del coño, soy de Jerez y estoy en el centro de suelo pélvico. Hola, yo soy Ainara, trabajo en la clínica Ainara Life en Boadilla del Monte en Madrid y soy otra fisioloca del coño. Hola, yo soy María de Fisio Honor y soy una fisioloca del coño en Málaga Capital. Y nos falta Sandra, que es otra fisioloca del coño que está en Madrid en la clínica Fisio Especialistas. También nos falta Marisa, que está en Viajadas, Cáceres y es otra de nuestras fisiolocas del coño. Y nos falta Ruth, que es una fisioloca del coño en Alcoy y está en Ruth la Fisio de las Mujeres. Y hoy el tema que nos ocupa es los límites del sexo. ¿Hay límites en el sexo? Pregunto. Y ya lanzamos. Saca bola. ¿Hay límites o no hay límites? ¿Y qué límites? ¿Y quién límita? ¿Y quién límita? Yo creo que cada uno debe de poner sus propios límites. Y es importante definirlo para que la otra pareja sepa cuáles son tus límites. Pero que al final tienen que ser tus límites, no los límites que se ponen en general, ni socialmente, ni nada. Sino los límites que uno mismo se pone. Y que sí que tienen que ser totalmente comunicados cuando tienes una relación sexual, obviamente, compartida. Pero y que si no son comunicados y surgen entre medio de la relación sexual, tienen que ser respetados. Eso es. Totalmente. Y además puedes empezar creyendo no tenerlos, o sea, o que ese no va a ser tu límite. Y cuando estás en esa relación sexual dices, uy, pues sí que lo va a ser, porque no me estoy encontrando bien y no lo quiero hacer. Entonces puede ser un añadido dentro de lo que estás practicando, decir, oye, pues ahora mismo tengo otro más que no sabía que tenía. O por lo menos con esa pareja sexual, porque yo creo que al final a veces cambia. Es decir, con unas parejas sexuales igual ese límite que tú has tenido con otra, de repente te encuentras muy bien y no lo quieres poner. Y con otra pareja sí que lo quieres poner mucho antes, ¿no? O yo lo veo así. Que puede ir variándose, dependiendo de cómo te encuentres con la comunicación, con esa misma relación íntima, etcétera, etcétera. O en el momento no siempre tienes que tener los mismos límites, lo que ayer te apetecía, hoy puede que no te apetezca. Y hay que respetarlo. Y respetarte también tú, que si no te apetece, no llevaslo a cabo. Sí, pero ¿sabéis lo que pasa? Que cuando tienes varias parejas sexuales y estás viviendo experiencias sexuales diferentes, yo creo que un hombre, no sé si se ha visto alguna vez en esa posición, pero yo sí que me he visto como mujer, donde se altera un límite y de forma innata, automática, no lo comunicas. No comunicas tu malestar, sino como que tienes como un nivel de tolerancia, no hablado, pero que está instaurado. Y eso está instaurado, o sea, yo creo que cualquier mujer ha sentido eso alguna vez en su vida y que lo puede seguir sintiendo y normalizar esa sensación. Eso en consulta yo me lo he encontrado bastante también, es decir, que ya han pasado ese límite y ya no se han encontrado bien, ya lo han como asimilado y de repente tienes que otra vez con esa pareja sexual, que igual es su pareja, su marido o su lo que sea, decirle que tiene que volver a recuperar ese terreno que ha perdido porque realmente no está a gusto en esa práctica sexual. O que no te llame de esa manera, o que no te haga eso, o que no lo haga así. Y claro, es que ahí podríamos ponerse entre comillas de decir, es que eso sigue siendo un abuso. Es decir, tú no lo estás comunicando, pero esa persona baja a un estado en el que está practicando para que no le da ningún tipo de placer, pero que lo hace porque no te lo ha dicho en ningún momento determinado y eso me lo he encontrado esta semana pasada justo, pues ponía un poco en Instagram eso del tema de lo del dolor, pero es que mujeres que incluso en esa práctica de pasar ese límite tienen hasta dolor. O sea, ya no es que no tengan placer, es que encima tienen dolor, pero como lo llevan haciendo siempre, es decir, ¿y ahora cómo le voy a decir que esto encima me produce dolor? Y es como, uff, y eso dentro de una pareja sexual estable, ni siquiera en un cambio de alguien que han conocido en una noche No, porque en un cambio de alguien que han conocido en una noche no lo van a hacer, son otros límites los que se sobrepasan. Y esto me lo he encontrado en consulta y es muy heavy que realmente lleguemos hasta ese punto y que en ese caso ni siquiera lo comuniquen, estén viviendo esto como algo normal e incluso añadiéndole que la mayor parte de las veces encima le produce dolor. Claro, pero eso es la parte de la educación patriarcal, ¿no? Tú tienes que hacer lo que la otra persona quiere, la otra persona que suele ser un hombre, ¿no? Que su placer es como más importante que el tuyo y no te enseñan a valorar tus propios límites ni a conocer. O sea, si te has educado desde pequeñas a que el dolor es un límite infranqueable, fíjate qué cosa más simple, ¿no? Porque lo decimos en el otro, menos en esto, ¿eh? O sea, no se puede pasar en ningún momento. Las cosas serían distintas, ¿no? De todas maneras también, a veces a lo mejor tú puedes pasar un límite porque en ese momento te apetece, te ha gustado, pero el día de mañana pues igual que no te levantas todos los días con las mismas ganas, ni con el mismo ánimo, ni con el mismo cuerpo y dos meses después dices, a mí esto ya no me gusta, pero sigo, sigo, sigo. O ahora, antes lo disfrutaba y ahora encima, para mí es un disconfort, un malestar. Pero es tan fácil como, oye, hoy no me apetece, todos los días me apetece salir, pero es que hoy precisamente tengo el cuerpo y me apetece soja y manta. Pues ya está. Sí, 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 es que estamos de acuerdo en poder definir y poder comunicar. Es que estamos todas de acuerdo. El problema es cuando esa comunicación cae en saco roto, en saco roto cae. Es decir, te comunicas con la otra persona, pero la otra persona no responde de la manera que se considera que debe responder. O que tú misma no eres capaz de reconocer que eso es un límite para ti. Creo que es más difícil, no solo que no lo sepa expresa, sino que no lo sepa reconocer. O sea, que lo reconozca, no lo expreses, ya es jodido, pero que no puedas reconocerlo. Pero además, mira, una cosa absurda es, por ejemplo, que cuando yo tuve una experiencia sexual con un chico, me decía, me gusta tu coñito, y yo le dije, mira, yo tengo un coño, ¿sabes? Un coño de una mujer de 45 años tengo. Un coñito lo tiene tu sobrina, ¿entiendes? Lo tiene una niña. Digo, ¿te digo yo, me gusta tu pollita? Le digo, que te lo puedo decir, pero creo que en un contexto sexual no te gustaría, ¿sabes? Entonces, la respuesta de esa persona, ¿cuál debería ser? Si no te gusta, no se dice, punto. No hay más, es que no hay discusión. La respuesta tendría que ser, disculpa, no he sido consciente, ya está, no lo vuelvo a hacer, no. Es mi trabajo, mi trabajo es intentar inhibir, decirte coñito. La respuesta fue justificarse. Es que estoy acostumbrado a decirlo. Le digo, ya, yo también estoy acostumbrado a decir subnormal. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, el empoderamiento ya empieza desde cosas tan simples como estas. Y digo simples porque realmente tu cerebro es capaz de hacer, fum, olvídate de lo que ha dicho y sigue. Y son simples porque siguen machacándote al cerebro. ¿Sabes? Porque que estés, por ejemplo, teniendo una relación sexual. Que siempre más o menos hay roles, ¿no? De dominado, ama, sumiso, lo que queramos. Siempre en diferentes grados según la persona, ¿no? En la pareja. Y estés un poco dejándote llevar por el chico y de repente cuando le dices, oye, quiero ponerme arriba, te dice, oh, qué caprichosa, ¿no? ¿Perdona? ¿Me estás diciendo que no puedo expresar un deseo? ¿Me estás diciendo que tú puedes subir, bajar, pedirme que entre, que salga? ¿Y yo no tengo la libertad de decirte lo que quiero? Bueno, o sea, es que te lo digo de broma. ¿De broma de qué? ¿De qué broma estamos hablando? ¿Me estás diciendo que me estás insultando mediante una broma? ¿Por qué no eres capaz de gestionar que yo puedo expresar lo que quiero? O sea, imaginaos hasta qué nivel tienes que estar hablando con una persona para que entienda todas estas cosas. Y estas cosas son así. Así. Y eso son lo sutil, lo que no se ve. Porque lo que vemos es el daño, el dolor. Pero lo que tú no ves es lo que te dicen al oído, amiga. ¿Entiendes? Y lo que sutilmente en un contexto donde estás vulnerable, porque en el sexo se está muy vulnerable, tira de su poder. Sí, te hace al final desdibujar ni siquiera en dónde, si esto no lo puedo decir, pues ya desdibuja totalmente todos tus límites y estás en un punto en el que eso ya ni te comunicas. Porque si las respuestas van a ser en las que te las van tumbando, que al final en la comunicación, en nuestras relaciones sociales, incluso para con amigas, etcétera, etcétera, puede ser una comunicación en la que vas, bueno, midiendo qué es lo que vas diciendo, pero ya a nivel de la sexualidad lo que sí que se ve total y claramente es que la mayor parte de las parejas no se comunican. O sea, y no saben cómo comunicarse, de hecho, ni cómo decirlo. A mí me dicen, ¿cómo le voy a decir eso? Y tú dices, pero bueno, ¿cómo no se lo vas a decir? ¿No le dices que no te gusta más a él? Si no hablamos de sexo desde que somos niños, ¿cómo vamos a hablar cuando tienes 15, 20, 30, 40 años de algo que no te gusta, que tampoco puedes hablar cuando eres niño, porque no se te permite decir muchas cosas que no se te gustan porque está mal visto? Y ahora, como bien dice Lucre, en un momento que tú estás súper vulnerable de algo que nunca hemos hablado porque no se nos permite hablar de ello, porque no puedes hablar, tienes que decir, ¿qué es lo que no te gusta? de algo que no sabes hablar porque no hemos hablado y encima vulnerable total. Yo creo que a veces no es que sepamos cuáles son nuestros límites, a veces que sí sabes, otras veces no sabes, otras veces tienes miedo de lo que te van a decir y dices, bueno, venga, pues me jodo y pa'lante. Así es, por eso deberíamos empezar por hacer ese ejercicio de tú misma, de mirarte al espejo, mirarte a la cara, mirarte tú y decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que no? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a llegar? ¿Cuáles son mis prejuicios? Que los tenemos todas. Muchos. ¿Cuáles son? ¿Soy consciente de los prejuicios que tengo? ¿Qué cosas haría? ¿Qué cosas nunca haría bajo ningún concepto, creo yo, que no haría? ¿Y por qué? ¿Por qué no las haría? ¿Por qué...? Bueno, y que tampoco está bien ni mal. No eres mejor por hacer ciertas cosas. No, no, no. Simplemente por... Es que no hay que juzgar. Es que no hay que juzgar. Es decir, si hablamos de prejuicios y hablamos de que queremos quitar, no podemos empezar juzgando. Claro, pero eso creo que es una idea que hay que también dejar clara, ¿no? Que no porque practicas una serie de cosas o no, vas a ser... Bueno, no sé si se dice vas a ser mejor o peor, ¿no? Más experta, sí, la palabra está. O mejor. Con experiencia o mejor. Que no es ni bueno ni malo. Hay gente que le gusta el dulce, otro el salado, pues a mí me gusta el sexo anal o no. Y no pasa nada. No pasa nada. O quieres probarlo o no. No sé, no pasa nada. Vamos, desde mi punto de vista. No es que no pase nada. Es que es normal. O sea, a ti te gustan las lentejas. A mí no. A ti te gustan... A mí me encantan las habichuelas. A ti no. Y no nos ponemos a decir... ¡Uy! Claro. Y además, hoy me apreté las lentejas y mañana no quiero ni verlas. Menos con el jamón. Con el jamón no discuto. Con esto no. Me parece una relación que no gusta el jamón. Siempre. Y si eres vegetariana, lo siento. Lo siento. Estás mal. Míratelo. Tienes un problema. Fíjate que con las frases que decía Lucre en ese momento de decir que no es muy toques y tal, también la frase muy guay que lanzan es... Yo te voy a hacer disfrutar, ¿no? Porque yo sé hacerlo. No sé tú, pero... o no, ¿sabes? Sí. Habías visto ya en mi vulva y sabes perfectamente cómo es muchísimo mejor que yo, ¿sabes? O si te hago esto, el maravilloso, vas a eyacular, vas a... digo, es un punto exacto, sabes dónde está anatómicamente, justo en mi vulva, ¿sabes? O sea, ¿sabes dónde tocar para que haga eso directamente? Tienes el punto favorito, el punto G, lo tienes ahí favorito para que te lo encuentres. Pero hoy vengo yo de abogada del diablo. Y te cuento que hay personas que sin decirte nada y te dicen, no te preocupes, te tocan y te llevan al Olimpo, amiga. Al Olimpo te llevan. Y qué pasa, que evidentemente ese ego que tienen alimenta a su macho interior, no alimenta al feminismo, no alimenta a su macho interior, ¿entiendes? El problema no es que no sepan, porque claro, no saben y evidentemente, digamos que la demostración práctica es lo que hay. Pero ¿y si lo hacen bien? Y son machos. Ese es el problema, que se alimentan de eso. Entonces dije, yo le dije, mira, ni me voy a esforzar por comunicarme contigo. Así se lo dije. No me voy a esforzar en comunicarme contigo. Pero si hay mujeres que nunca se han tocado y no saben realmente cómo es su placer, si viene alguien que se tocan placer, se van a llevar tanto. ¿Por qué? Es lo que está diciendo Lucre al final. Ah, perdón, pues no te he escuchado. Es decir, que al final llega el macho y te toca y hace pumba. Y dices, ¿ves cómo sí que sé? Claro, es que cuando hablamos de las cosas que ocurren, tenemos que hablar de las cosas chungas que nos ocurren. Y las cosas, porque las cosas que son evidentes, creo que son evidentes para una muestra significativa de la sociedad. Y digamos que las cosas que son buenas nos adaptamos perfectamente. ¿Sabes? Es decir, cuando hablamos de, pues yo qué sé, de situaciones que vivimos, hablamos de las situaciones jodidas que vivimos. Y poder solucionarlas, ¿no? Entonces, en los límites de la sexualidad tenemos que hablar de todos los aspectos tan sutiles y tan normalizados que tenemos, que nos hacen pensar que eso es sexualidad. Y eso no es sexualidad. Vale, vamos a ir un poco más allá. Hay una clasificación internacional de patología, donde ciertas cosas, ciertas actividades sexuales se consideran patológicas, anormales. ¿Quién ha decidido eso? ¿Es muy cual estáis de acuerdo con eso? ¿Quién ha decidido eso? Los expertos. Los expertos. Hombre, los señoros expertos. Señorones. Heteronormativos y... Claro. Yo mañana salgo y digo que el pene es una enfermedad, que la vulva es lo que se tiene que normalizar en la sociedad, y que todo lo que venga del pene puede ser regulero. Y la gente me va a creer, seguro. Pero los creen a esos. Pero a esos los creen. Ya, pero tenemos cosas que pueden ser conflictivas. La pederastia, la necrofilia, ciertos fetichismos... En cuanto vulnere a la otra persona y lo haga sin un consentimiento y sin respeto, y sin consenso, todo lo que se salga de ahí... ¿Sabes lo que te digo? Eso para mí está claro también. En el momento en que la otra persona no tiene... Por ejemplo, cuando hablan... La gente que intenta justificar la pederastia, que es una práctica... Hola, por favor. Por definición, es inviable para mí, por el hecho de que la otra persona no tiene capacidad de consentir y consensuar. Con lo cual, ya no hay posibilidad. Es justificación. No hay justificación posible. No hay igualdad. Pero luego entramos en temas más resbaladizos. En el mundo del feminismo, por ejemplo, últimamente se debate mucho sobre el sadomasoquismo, el bondad, el... Esta erotización de conductas que realmente son violenzas... Sí. ¿Por qué lo son? Pero mira, yo creo que... Independientemente de quién lo haga, del papel que haga quién. Hasta qué punto erotizar la violencia... Es bueno o no. Pues mira, hasta el punto de que nos podemos permitir como seres humanos ciertas licencias dentro de un consenso y un respeto. Es decir, nosotras estamos educadas en un sistema de mierda. Porque es un sistema muy patriarcal, un sistema muy machista, donde hemos nacido y es lo que nos ha tocado. Nosotras hemos nacido y crecido con imágenes, con frases, con muchas cosas alrededor nuestra, vivencias y prácticas que muchas hemos normalizado. Con el paso de los años vamos aprendiendo a que eso no lo queremos y no nos gusta y lo cambiamos. Pero muchas veces en pequeños grupos nos permitimos ciertas licencias, ¿no? De insultarnos, por ejemplo, o de pegarnos toques. Y son violentos, pero son licencias que nos permitimos porque entran en un contexto no violento. Entonces, si en el sexo está entrando en un contexto no violento, porque la sexualidad no puede ser un contexto violento y se permiten esas licencias con consenso y con respeto... Y eso te da placer, te genera placer, allá cada uno con sus caunas. Pero si no, no. Pero si ya rizara el rizo, ¿por qué nos erotiza una conducta violenta y nos excita una conducta violenta? Porque es educacional. Y aparte, además, muchas veces la conducta violenta a lo mejor la interpretamos como en forma también muchas veces como de protección, ¿no? Del macho que nos protege, ¿no? Claro, en la educación patriarcal, aquí el romanticismo es quien tiene realmente... ¡El precioso que te pegue! ¡El precioso! Que yo el papel de princesa sumisa que espera que venga el príncipe y la rescate, que ya no hace nada, que todo se lo hace. Está dormida y viene un hombre y la besa para despertarla. ¿Me entiendes? Y no pasa nada, chica, no pasa nada. Vamos a que te da un poquito de importancia toda esta historia para que tú puedas asumirla con más naturalidad, hija mía. Claro, a mí lo que me jode en parte es que nos quieran cargar con esa culpa también, es decir, hostia, bastante tengo que crecer con el mundo patriarcal y me estoy poniendo las gafas violetas para ver una miaja chiquilla como para que encima me tenga que sentir culpable porque he soñado que me tiraba hasta como una morcilla a mi vecino del quinto. Me parece ya... Hijo mía, a mí me encanta, o sea, yo, mis sueños me encantan, son míos y además son sueños, no son reales. O sea, que tú lleves esa emoción a la realidad y es un problema tuyo, chato, o sea, chata, míratelo, ¿sabes? No pasa nada, hija, en tu cerebro. Si yo en mi cerebro mato gente. Yo también, día sí, día también. Lo siento, en mi cerebro mato mucha gente y me follo a mucha gente diariamente. Oye, con las cosas a la vez también, Lucre, eso es lo que tenías que mirarte. Oye, el mismo que me follo igual luego lo mato. En mi cerebro, o sea, un Oscar, un Oscar por las películas que yo me monto en mi cerebro. El tema es una cosa que ha dicho antes Ainara cuando me he empezado antes, bueno, no sé si estará grabado o no, de me corro, me corro, ¿no? Que ojalá escuchásemos más eso, que tantas voces y tantas peleas, que la violencia sea una violencia patriarcal, sea familiar, sea como sea. O sea, es tan, tan, tan común diariamente que al final es, bueno, es normal que haya gente que le cite esa violencia. Porque es que está... En el día a día. Pero es que está... Fíjate, como tú dices, Lourdes, es que es triste que nos llame la atención. Que alguien grinde... Me corro, pero que alguien esté discutiendo y se estén insultando, nos parezca lo más normal del mundo. Y ahí no hay que meterse. Pero es que lo ves en los eventos deportivos. Yo creo que tú no le puedas explicar a un niño cómo vienen los niños al mundo y te tengas que inventar una puta cigüeña. O sea, ¿sabes? Tú no le puedes explicar a un niño cómo vienen los niños al mundo. O sea, ¿cómo nos reproducimos? No, eso no. Perdona, eso no se puede explicar. Ahora, vamos a jugar cualquier cosilla en el que haya. ¡Matar, matar! Venga, hombre. Escúchame, escúchame más, que tienes que tener una edad para hablar de eso, que es lo que me van diciendo las madres de... No es que no tienen la edad todavía, pero sí que van a un evento deportivo en el que el señor de al lado está al árbitro. ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Ojalá te mueras! En eso no tiene edad. Ahí sí, al evento deportivo puede ir perfectamente desde los cuatro años. A ver cómo todo el mundo grita, se insulta, compite, quiere ir por encima, se siente mejor. Para eso, perfecto. Ahora, para hablar de la sexualidad y de cómo la sexualidad debería de ser divertida, para eso tienen que tener una edad. No están en esa edad todavía. Porque la urba te la ponen a partir de los siete, ocho años. Porque tú no tienes nada ahí, ¿entiendes? No, no, la edad que me iban recomendando para hablar de sexualidad y de todo es, por lo menos de sexo como tal, ¿no? De la sexualidad, que lo veían como algo que tienen que saber cómo es el cuerpo humano. Pero, de la práctica de ese sexo, más o menos a partir de los trece, catorce, digo, uy, madre mía de mi vida y de mi corazón. Ya todos los chiquillos ya más que pajeados. El problema es que trasladamos esa violencia cotidiana a la sexualidad. Porque vivimos en una situación de violencia cotidiana. Entonces, es lógico que la violencia entre en la sexualidad. Pero en el momento en que entras ahí es como, vamos a desgarrarnos las vestiduras, vamos a cambiar la sociedad. Pero no nos sintamos culpables, o por lo menos mi intención es que no nos sintamos culpables, que si en algún momento te ha excitado que te viole alguien, no significa que quieras que suceda. ¿Rojo? Sí, sí. Qué malo. Igual que con lo de matar. ¿No? Yo no espero que se muera ni nada. Pero yo le metería un tiro en la sien. Más de uno, además. Pero si se muere de verdad, me estaría un jamacuco porque tendría yo un poder energético muy grande. Así que que no se me muera nadie, por favor, que yo... Incluso de los que yo lo he deseado, ¿eh? Exacto, por favor. Pues sí, ese es el problema. Y como no tenemos educación, pues tenemos que arreglarnosla nosotras. Y el problema es que esas situaciones aparecen mucho más de lo que parece. Porque además cada vez hay más personas independientes que buscan relaciones o comunicarse de forma sexual. Y no saben, no saben. Es que la sexualidad es una función de comunicación. Pero claro, no nos han enseñado a usarla adecuadamente. Ahí es. Porque es eso. Vamos, nada que añadir. Pero es así. Es que es una función de la comunicación. Y es comunicarte con otra persona. Además, en un hecho en el que ya hemos hablado antes, totalmente vulnerable. Totalmente íntimo. Y de una forma en la que esa comunicación debería ser totalmente abierta. Y no, como encima nos creemos instaurar una edad para tener que hablar sobre eso. Cuando ya esa comunicación ya ha empezado incluso para contigo, ¿sabes? Es decir, comunicarte con tu propio cuerpo, ¿no? Escucharte, conocerlo, saberlo. Si ya eso se ha limitado a partir de una edad, ¿cómo luego vas a intentar comunicar lo que te está pasando con otra persona? Si ni siquiera tú mismo te has autoexplorado, autoconocido, nada para nada. Entonces, totalmente. Es una función comunicativa que tenemos en off. Pues ya desde pequeño, sobre todo cuando empiezan las primeras relaciones sexuales. Yo, porque tengo sobrinos ahora adolescentes, y te das cuenta y dices, uff, es que voy a hacer porque no quiero perder. Este es mi primera novia, mi primer novio, y voy a ceder en algo porque es que quiero mucho a esta chica o a este chico. O todos lo hacen. O dicen, o todos lo hacen. O todos lo hacen. O igual me des. Claro, es que también es todo lo que le transmitimos. Vamos, yo no tengo hijos, pero es lo que le transmitimos a través de los medios y demás. Pues ¿sabes qué? Que te tienes que sentar a hablar. Que no se sientan a hablar. Que lo hacen de corrida, a golpe de pasillo. Que te tienes que sentar en el sofá a hablar. Y no una, ni dos. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Igual con la misma. Pero te vas a encontrar sintiendo cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, te vas a tener que sentar muchas veces a hablar sobre, uy, esto que me ha pasado. O sea, es esto, me has tocado así, hecho tal. Mi cuerpo lo he sentido de otra forma diferente. Y hay que comunicarse y sentarse muchas veces a hablar. Pero con los adolescentes hay que sentarlos. También. Y hablarlos. Hablar con ellos. Sentarlos. Porque los adolescentes no tienen cerebro. O sea, tienen cerebro, los pobres, pero tienen medio cerebro. O sea, ellos son de... Sí, se está formando. Están aprendiendo. Están desarrollando. Ologos de adultos con 30, 40, 50, 60 años van a opinar en una relación. Y van a decir esto, ay, esto no, esto si no lo han hecho nunca. No lo han hecho nunca. Entonces están desarrollando. Hay que comunicarle a los adolescentes. Sí, sí, porque la educación sexual que se les imparte es decir, usar preservativo, ¿no? Y ya está. Eso es la máxima educación sexual. El otro día mi sobrino ha estado aquí. Mi sobrino tiene 17 años. Entonces comentaba que, bueno, que a ellos les han dado un montón de charlas en el instituto. Digo, claro, ¿charla de qué? Charla de poner un preservativo. O sea, es lo único que lo enseñan. Pero, bueno, lo que siempre hemos hablado es que el sexo no es ponerse un preservativo y una penetración. Es todo lo que hay antes. Es todo lo que viene después. Es un acto largo. Puede ser muy largo. Puede ser muy largo. Y solo les hablan del preservativo. Y él estaba orgulloso porque tiene su paquete de preservativos y, bueno, mira, a mí no me falta. Dice, bueno, no te falta. Pero es que tampoco es obligatorio. Quiero decir, es que todo lo que haces antes también. Pero no les han enseñado eso. Claro, nosotros hablando aquí con las tías y con la madre, pues explicándoles. Porque, bueno, al final mi hermana se encarga un poquito ella sola. Y ella también es verdad que anda muy perdida. Y dice, no es, no es, de verdad no es lógico que solamente le sigan hablando del preservativo. Lourde quería hablar. No me acuerdo ya. No me acuerdo. Bueno, vamos, lanzo preguntas, chicas. Venga. ¿Qué cosa, qué límite tenéis que sea hoy por hoy infranqueable? Pues yo seguro que tengo. Yo no sé si tengo, o sea, yo no, no sé si tengo un límite claro. Lo que sí tengo claro que he tenido que trabajar, trabajarme mucho, el decir cuando algo no me ha gustado. O sea, el tragar primero y decir, bueno, venga, bueno, venga hasta decir, no, no me gusta, no quiero. Me lo he tenido que trabajar. Supongo que tengo límites por ahí que ni me he planteado porque cuando alguien me comenta algo, yo digo, uy, yo no sé si eso lo probaría. Me lo tengo luego como que repensar, ¿no? Pero me siento muy orgullosa de poder decir, no quiero o no me apetece. Que también antes era como muy difícil para mí, ¿eh? Hablo por mí. El decir, no me apetece hacerlo. Yo tengo un límite. Que me caguen encima. Eso no lo voy a aportar yo en la vida. Yo tampoco. Mira, que me meen a lo mejor me parecía interesante. Pero todavía no. Me caguen no. Yo se me lo añado, ¿eh? El de Lourdes también he tenido que ir a trabajar también en el tema de haberlo verbalizado antes, ¿vale? igual haber dicho igual esto, pues no, va a ser que no pero creo que también a mí la violencia dentro de la práctica sexual me termina, sobre todo también verbal, es decir que te insulten o te, eso debe ser uno de mis, o sea, yo creo que es uno de mis límites. Define insultos Define insultos Bueno, pues insultos que sean vejatorios ¿Como por ejemplo? En el que te haga sentir mal es que un insulto, da igual, igual puede ser que yo te diga uno y tú digas, pues tampoco me parece tanto, sino el que a ti personalmente te haga sentir mal. Entonces quizás sea el tono en el que se utilice. Sí, puede ser El tono vejatorio, de sumisión ¿Sabes? Vale De acuerdo contigo, porque no es lo mismo que me digan, ¿te gusta puteta? Te reviento la boca Yo a ti te puedo decir, pero qué guarra eres Lucre, hablando tal, y te digas no me ha dicho, te ha insultado y dices tú Igual mi hija te diría Mamá, que la has insultado Y yo, no, no ha sido así Pero de repente dice un guarra en un momento determinado y depende de qué forma dices tú La licencia es que nos podemos permitir en algunos momentos y que no nos podemos permitir en otros Estoy de acuerdo contigo En esa agresividad me siento además muy hermética Es así que salía a mi límite yo creo Yo estoy con Lucre Yo lo de la mierda La mierda me la pongo La mierda en el piso No, las cosas yo eso yo las cosas de eliminación Estoy muy bien Laurea muy bien No por nada Yo estoy de aquí Pero mira A lo mejor pongo en un contexto más chulo Estáis en la baña en la ducha Que no va a ir a penetración ni nada porque en ese momento no tiene tu ganas de penetración Pero te está comiendo bien un poquito lo que es bien todos los morros Y tú estás rozándote como una dinamo Y entonces tú estás ahí entrega Y cuando estás cachón de perdida y él te está tocando de repente se mea Pues con el agua O sea no me parece algo no lo he probado pero ahora mismo me lo acabo de me lo voy a coger Ahora mismo ha hecho una fantasía sexual ella en el trabajo He hecho una fantasía sexual Eso es lo que me pasa Mira que hago así y hago una fantasía sexual así de forma innata Me encanta Y entonces ahí a lo mejor en ese contexto no me importaría que me mearan Ahora si se me ponen en plan con la polla por encima te voy a dar para el pelo Olvídate de tu pene Yo que me tengo que lavar yo que hago tocamientos sanales y tengo que ir a lavarme las manos para no Yo también Yo es que no me veo Y voy así con el dedo Y yo también Para no tocar nada Una pregunta Es verdad porque digo como toque cualquier cosa es que yo soy capaz de coger y hacer más en un ojo que me conozco Y luego te dicen pero como tienes esta bacteria aquí en el ojo Esta conjuntivitis ¿De dónde está? Yo soy capaz porque es que además es que no tengo miramiento no tengo miramiento Entonces voy así para tener claro que esa mano no se toca y me la lavo y ya otra vez volvemos a hacer lo que queramos Y tengo un límite ahí importante que cuando están chupándome el culo digo por favor que no vayan al coño Y muchas veces no tengo propia excepción Y digo ¡Ay! Está alguien en el coño ¡Ah no! Está en el culo No puedo sentir placer porque tengo que asegurarme que la persona sabe que no va del culo al coño Me voy nerviosa Del culo al culo no hay problema Pero del culo al coño no que le pongo malita de los nervios Deberíamos de poner unas indicaciones Indicaciones Estaba pensando en las fechas De aquí para allá De aquí para allá Prohibido Va a ser el próximo tatuaje chicas ¿Sabes? Esta no Es que muy claro Para los sanitarios está muy claro El culo en la zona y es lo último ¿Es lo último? Y ahí solo puede ir al lavabo Al lavabo directamente Hombre claro Imagínate que te están comiendo el culo y ahora te van para la boca tú Pero es que la gente No lo sabe Es que la gente no lo sabe Que lo de las bacterias Lo de las microbiotas ¿Cómo le explicas tú que a esa persona que ahora mismo se tiene que jugar a una amiguita a la boca? Te ha dado un buen flete en el ojete que no es que tu mollo sea Te vas ahora con los esterilizadores Espera Ya Sigue Con el hidrogel Con el hidrogel Alcohólico Oye escucharme Yo a cada pareja sexual que tengo cuando entra le digo Te lavas las manos Un poquito Amiguita Con amor Con mucho cariño Yo se lo digo con mucho cariño Y además se lo digo medio desnuda Esa gente como si quiere que chupen el suelo Él chuparía el suelo Yo con amor le digo Te lavas las manos por favor que acaba de llegar a la calle Cógele el spray este de la clínica que tenemos Espérate Ponte ahí Abre los brazos Una de las ventajas de la pandemia es que ha hecho consciente a mucha gente de lo importante que es lavarse las manos después de tocar ciertas cosas Hombre Hombre De verdad y gracias Lo que pasa que luego llegan al contexto sexual y claro creen que todo el monte de orégano y no Que creen que todo el monte de orégano pero todo el monte de orégano Tengo otro límite Tengo Yo tengo un colega que lo conocí por aplicaciones de cita y me cae súper bien y nos llevamos muy bien nos comunicamos muy bien pero nunca hemos tenido sexo aunque nos sentimos atraídos sexualmente el uno por el otro ¿Por qué? Porque él es amo él practica no es el sadomaso ¿Cómo se llama esa práctica? La sumisión coño Entonces él es el amo Realmente es sadomaso mismo Bueno ¿De alguna manera lo es? En un grado sí que lo es En cierto grado sí que lo es Total que empieza a contarme todas las prácticas porque yo soy súper curiosa y yo empiezo ¡Uuuh! Venga que yo soy sumisa y me dice bueno lo primero te voy a escupir y digo te voy a escupir a mí me escupir Lo de sumisa no lo entiendes No lo llevas No lo llevas No crees lo de sumisa no va bien así Pero siempre hablamos de muchas prácticas sexuales entonces en una de estas veces que estábamos los dos súper emocionados hablando de sexo le digo venga digo escúchame como un parto a prueba un polvo a prueba vamos a hacer un polvo a prueba a ver si me gusta un poco tu rollo porque además el tío me encanta en el sentido de que es súper respetuoso súper consensuado te hace un contrato te hace firmar un contrato donde se hace analítica o sea que es todo como muy racional y coherente y muy respetado todo ¿sabes? muy comunicativo y le digo venga porque yo sé que él ya se lo digo no me importaría porque sé que en cualquier momento yo puedo parar y a ti no te importa que es lo más importante para nosotras que tú puedas decir no y no pase nada simplemente se cambie de situación y se siga con otro juego y le digo venga dime mándame fotos de cómo voy a terminar y me dice mira sí en Badoo mira babas babas la cara llena de babas y le digo mira que yo un caracón no soy qué asco yo un caracón no me siento así que yo no puedo ahí estamos los dos en un tejemaneje de lo harás o no lo harás porque él está ahí súper relajado en plan venga Luque lo que tú digas yo venga que estoy preparada que lo voy a hacer dime lo que vamos a hacer claro pero realmente de eso se trata hay gente que puede hacerlo y es muy respetable y muy respetuoso si es un consenso y hay gente que no y no pasa nada y no pasa nada y hay gente como yo que dice que no pero luego a lo mejor lo hace y luego dice mira no me veo no me veo lo hace y dice madre mía gente que dice que sí y se encuentra perdón Lourdes ¿puedo? con mis retrasos antes ha dicho Lucre decir que no y saber que no pasa nada que es como lo más importante para nosotras ¿no? vale pero yo creo que sí y no yo creo que tú tienes que decir que no si no quieres hacer algo y si la otra persona se cabrea o le sienta mal perdona no quiero hacerlo sí es maravilloso ponte en ese contexto claro claro por supuesto sea lo que te refiere tu estado de vulnerabilidad te sientes tan violenta tan violenta que lo que haces es eliminar conflicto claro pero por eso te digo que tenemos que educar tanto a una parte como a otra de que si te dicen una vez que no es que no es que no yo lo entiendo pero cuando cuentas con una persona que no tienes que decirle nada dices madre mía me corro viva ¿entiendes? claro eso a mí me pone gachonda perdida claro pero que si tú no quieres que no quieres claro a mí una persona con responsabilidad emocional y con responsabilidad afectiva yo mojo braga es que mojo braga directamente o sea yo lo escucho hablar diciéndome como él o ella entiende el sexo como va digo que me caso que me corro que me corro que me corro total total que en los limites hablábamos un poco hablamos desde desde el punto de vista de las mujeres obviamente aquí lo somos entonces vas y lo que vamos viendo también en consulta pero que este verano también un amigo mío me decía en una de estas aplicaciones de encontrar y citar y para poder quedar muy rápidamente con una chica encontraba que era mucho más sencillo pues todas las que practicaban sadomasoquismo es decir sumisión dominación etcétera que le hacían como un sí muy rápido entonces decía pues era mi perfil rápido de poder quedar a cualquier hora en cualquier momento daba el sí y de repente me encontraba haciendo algo que decía yo ¿qué coño hago aquí? él ¿sabes? es decir llevo media hora con una fusta con una tía diciendo esto que no era capaz él tampoco de haberse metido ahí y de verbalizar me quiero ir a mi casa ¿sabes? o sea me duele ¿me puedes tratar ahora por favor el codo? porque me duele de estar en algo que me he ido a mi casa a las 3 de la mañana conduciendo de vuelta a casa diciendo soy gilipollas o sea no sé qué estaba haciendo todo esto en realidad es que esa imagen de que las mujeres que tienen sexo libremente son mujeres que son extremistas en el sexo como que el sexo normal entre comillas y lo entre comillas mucho 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 pero que no se encuentra o sea realmente al final la mujer que quiere practicar sexo y más en estas aplicaciones es como que tengo que conocerle primero antes igual lo que quiere realmente es eso y no lo terminan de hacer o sea dejan un poco al perfil más extremista a hacerlo pues porque sería ¿qué va a pensar de mí? claro porque seguimos sin normalizar el sexo en las mujeres totalmente totalmente es decir puedo quedar perfectamente no quedar a tomar algo porque es que ni me interesa sino que me interesa porque he mantenido me interesa echar un polvo e irme a mi casa apúntalo claro pero me interesa porque he mantenido contigo una conversación como decía Lucre sobre sexualidad y te ha estado gustando y has mojado bragas porque encima lo piensa igual que tú lo estás diciendo a mí me interesa esa parte de ti o sea en todo lo demás pues no me comunico ya está y eso todavía las mujeres cuesta que lo verbalicen que lo digan pero aparte si él lo hubiera comunicado ¿qué probabilidades porque posible siempre puede ser pero probable ¿qué probabilidades tiene de que la chica no lo hubiera respetado? una pero que se ha visto haciendo eso o sea es decir que al final no lo ha comunicado y estaba en una situación que dices pues para qué la he vivido pero al revés sí que nos pasa sé por dónde vas esa es la pregunta es lo que te digo es decir el estado de vulnerabilidad creo que es más alto por nuestra parte sí sí siempre pero bueno por el contexto en el que hemos vivido pero eso no significa que no sea vulnerable para ellos también no no ellos también o sea su estado de vulnerabilidad es igual en otros en otras cosas pero me refiero que en igualdad de condiciones ahí yo creo que tendríamos más que perder nosotras que ellos es decir yo creo que nosotros respetaríamos más un no que ellos sí sí pero que al final ellos la idea no es que la respeten o no yo estaba hablándote de que no la verbalizan también o sea que es decir que también por su parte está coartado en este caso o sea que estoy poniendo que no ha terminado diciendo pues esto no es lo que me gusta o sea sí pero yo voy más allá de eso es decir ¿por qué no te comunicas? es decir yo no me comunico como mujer ¿por qué? primero por miedo al conflicto ¿él no se comunica por miedo a un conflicto? ¿él no se comunica por miedo a no dar la talla? a no entrar en el estereotipo exacto son cosas distintas es decir yo creo que va más no sé si va más hacia su ego ¿puede ser? tampoco tampoco ese es el la normatividad la normatividad marcados por el patriarcado la normatividad de hecho además lo que él me comunicaba decía yo ya había aceptado esto es como ya sé a dónde voy ¿no? la frase suya era ya sé a dónde voy entonces tampoco puedo decir que no cuando estoy viviéndolo y no me gusta realmente yo nunca he practicado esto y cuando estoy en ello digo la gente está muy mal de la cabeza él se veía pero claro él cuando ya estaba ahí dice ¿y ahora yo cómo salgo de aquí? claro pero vamos a ver cuando un sistema comenta que no haya una comunicación y no haya un respeto de una persona por la otra al final que es lo que decíamos vuelve contra ti aunque tú estés hombre en la situación de privilegio al final vuelve contra ti claro es lo que decíamos desde el principio que creo que ha sido Lourdes la que ha dicho decir que igual dentro de esa misma práctica en un momento determinado dices pues no o sea mi límite ya está aquí o sea es decir yo había aceptado hacer esto pero es que ahora ya no lo acepto o sea y ahí es donde Lucre tú dices bien que hay cuando la mujer es la que verbaliza en ese momento yo esto ya no lo quiero decirte mira como no no pues ahora sí porque ahí es donde está la vulnerabilidad donde al final terminas pues como muy paciente aceptando dentro de su relación el que termine con dolor cada X tiempo que a él le da la gana de hacer lo que se le va a la pelota en total que no nos caen encima que en otra no nos gusta no nos gusta que nos caen encima nena las cosas como son y encima te cagan insultando peor no eso no y que me llamen princesa o coñito que desgracia esta gitana tú eres teniendo que no tía que lo que no te da bien que lo que no te guste con decirle una vez vale tiene que ser respetado y tío mira este tío lo respetó tanto porque yo le me puso que tal y le puse pues mira te comento que con respeto porque el whatsapp está muy bien escrito desde la educación que no quiero continuar con esto que no me siento cómoda y que tampoco voy a hacer el esfuerzo he sido vamos más clara no puedo ser y pero que espero que te vaya muy bien y que disfrutes yo que sé de la vida y me pone no te preocupes pequeña inaguantable perdona de tal manera dice bueno es al final es un tío que conoces una vez pero cuando ya te encuentras que es lo que solemos también encontrar no te encuentras gente que lleva 20 años con su marido y te está contando es que claro es que dices pero mira María me parece que yo soy la primera que digo a tomar por culo si tú no te puedes sentar con tu marido con tu mujer o con tu pareja de 50 años a decirle y y respetaros el uno al otro para mierda pero claro yo no estoy en esa situación yo no estoy en esa situación pero me parece incluso más justificable en una pareja porque en una pareja llevan años y hacen rutinas y dentro de tu educación puedes crear esos hábitos pero ¿en un conocido que tú le permitas a un desconocido esas cosas? pero yo no sé tú pero yo encuentro en consulta son mujeres que llevan 20 25 años con su marido ya casaban a los que tuvieran de novio y dice bueno ya sí pero porque yo le digo si es que tienes que les aconsejo pero claro luego vuelven a la semana siguiente o igual es que no me atrevo es que claro y los niños y no sé cuánto y dicen es que no nos hemos metido también en una situación y nos asumimos una circunstancia y ¿cómo le voy a decir? pues claro que se lo vas a decir pero es que da igual que sea su nombre de 20 años María tiene más pecado que tengamos una tolerancia tan alta ante personas desconocidas esa es la tolerancia eso es lo que yo reclamo es decir señora que no tenemos obligación de nada pero que nos enjuaden aguantan más las mujeres con las personas conocidas que con las desconocidas es posible que esa mujer tiene mucho más que perder no sé qué decirte María es posible pero ahí vamos mira ahí vamos con los límites que pueden ser diferentes es decir yo creo que desde el punto de vista de mujer soltera y de 45 años lo que yo he visto en mí es chata tú has comido mucha mierda durante mucho tiempo y ahora te estás dando cuenta que de forma inconsciente te comes mierda con desconocidos pero Lucre tú no eres una muestra significativa es decir no eres precisamente el estereotipo de española media de 45 años con pareja que tal con hijo con una mente además cara concisa liberal abierta más motivos me das si yo que soy así tengo este tipo de situaciones que vivo y que yo trabajo conmigo misma imagínate la gente que ni siquiera es consciente de que las tiene y las asume y las hace pues ahí está y la normalista en el perfil que dice de la mujer de María que yo también tengo consulta dice y lo que ha dicho al final la extensión que admiten más a la gente que conocen decir ese tipo de cosas que igual el frutero le va a decir cualquier cosa y la señora sale y lo limita mucho más rápido pero en cambio en casa está aceptando todo ese tipo de cosas hay que analizar que estamos hablando de una educación que traemos y una situación en la que te encuentres que no por supuesto no lo voy a justificar pero yo me encuentro en una situación muy cómoda yo vivo sola y a mí nadie me dirige ya me han dirigido en su momento y he dicho no y punto pero que yo ahora mismo yo te puedo mandar a ti a la mierda y al otro y a lo que sea porque yo me autoabastezco me cuido no dependo de nadie ni económica ni sentimentalmente ahora mismo entonces me encuentro en una libertad de poder decir para pero también me tengo que poner cuando ahora es que tengo un caso de más de una mujer que lleva 30 años con su marido y me cuenta yo claro yo le doy mi visión pero también tengo cuando me veo a mi casa pienso es que esta mujer tiene otra situación y claro yo no soy psicóloga no sé enfocar eso pero que yo lo que me encuentro en consulta esos matrimonios o parejas de un montón de años que pues lo que decía pues que antes me gustaba pero es que ahora esto ya no me gusta y ahora ya como le digo que no pues diciéndoselo igual que te dice hoy te han salido fatal las lentejas que antes te salían riquísimas lo que pasa que a veces para lo que nosotros es muy fácil decir díselo porque no pasa nada viene de mucha braya en el día a día viene de mucho machaque en el día a día de mucha mierda que se está haciendo eso es más un desahogo verbal de ellas claro entonces como eso es la punta del iceberg de lo que se vive en casa muchas veces porque el que no creo que a nivel sexual es lo que hablamos lo vulnerable que te sientes lo no hablado que está lo tabú que está lo que tienes que aguantar porque realmente son ellos los que se tienen que satisfacer o la visión que tiene mucha gente porque yo en consulta he escuchado mucho me duele pero y el pobre tanto tiempo sabe entonces pero muchas veces el no verbalizar el no quiero continuar con esto viene con mucha carga de detrás mucha carga de detrás mucho día a día mucha mierda mucho 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 pisar que están seguimos confundiendo la vida sexual con la relación de pareja y son dos cosas distintas la relación de pareja es una cosa y la vida sexual es otra es otra podemos tener una vida sexual de mierda con una buena pareja se puede arreglar o al revés podemos tener una vida sexual estupenda pero una pareja de mierda y lo más frecuente una pareja de mierda también es verdad que nos o sea cuando tú has dicho yo vivo en una posición cómoda tú vives en una posición elegida igual que todas todas se eligen yo también estoy cómoda María exactamente pareja estable me siento a gusto con ella pero estoy cómoda porque vivo en una situación que yo he elegido y estoy cómoda en esa situación pero yo la he elegido también un poco me ha tocado así lo que sea pero pero que la me refiero a una posición cómoda en la que yo le puedo decir a una persona hombre y cómo no te sientas a hablarlo y cómo no le dices que no claro eso es a lo que me refiero de la comodidad mía que yo entre en mi casa yo le puedo decir cualquier cosa porque ya estás en mi terreno estás en mi casa entra en mi vida y ahora te echo porque no me apetece porque acabas de entrar hace cinco minutos pero claro yo por ejemplo esta última esta mujer me cuenta cada cosa que digo chiquilla pero tienes que sentar es que él es que él pasa es que no y ella ha ido ya a 20.000 sitios pero es que no eres tú sola ya pero tal pero claro es que efectivamente si yo entiendo lo que a ella le pasa y las limitaciones que tiene a la hora de decirlo y las quiero entender pero yo no la vivo entonces yo estoy cómoda porque yo no tengo esa para mí es muy fácil decirle siéntate y háblalo pero no creo que el problema sea que tu posición sea cómoda el problema a lo mejor es que pues lo que ha dicho Ascensión que sea o no sea elegida y a veces no la elegimos por miedo a muchas cosas o por el rol el que tenemos o por la situación económica o por muchas circunstancias personales pero que lo que digo de situación cómoda no es o sea no es ni siquiera para debatirlo ni comentarlo me refiero a que a que yo estoy en una situación y a mí me viene una mujer casada es otra situación con niños no es igual que no estamos hablando de juzgar ni no juzgar ni que la mía sea cómoda e incómoda si yo la he elegido ella ha elegido la suya si todo esto lo entiendo a lo que me refiero que no puedo yo le puedo decir pero 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 hay que ponerse un poco en el pellejo de la otra persona porque fácil que luego te digan claro claro es que para ti es muy fácil decirlo si eso lo hemos hecho todas el dar consejo es muy fácil pero que ella está ahí porque quiere estar ahí que sí que sí o sea entonces no puede salir de ahí no puede salir de ahí vale yo te digo con sinceridad una muestra significativa quiere estar ahí yo estoy discrepo de eso yo creo que una muestra significativa no sabe cómo salir de ahí yo creo que lo que necesita muchísima más gente son psicólogos también eso estamos de acuerdo 100% y trabajamos de ahí dónde quieren estar por qué quieren estar por favor esos psicólogos pero los psicólogos molones y molonas las psicólogas molonas por favor sí las que no te dicen uy es que ya eso antidepresivos lo último o sea que esos también existen pero que los psicólogos en general y buenos psicólogos habrían falta muchísimo para que todas estas situaciones hay un montón con perspectiva de género con perspectiva de género con perspectiva de género y que puedan trabajar y puedan trabajarse o sea que yo que al final terminamos viviendo unas cosas por dentro de esta educación heteropatriarcal de todas las princesas el romanticismo todo lo que nos va cayendo y a veces muchas veces terminamos en relaciones en las que no queremos estar y eso cuesta mucho decirlo hacerlo sentirlo y salir de esas situaciones pero para eso necesitas profesionales que también te acompañen a poder hacer bueno chicas vamos a resumir para ir cerrando ¿vale? los límites del sexo los ponemos nosotras cada uno pone lo suyo cada uno pone lo suyo son individuales no hay límites estándar cada uno tiene los y los límites y los límites varían de un día a otro de una época de la vida a otra son flexibles cambian de en el momento en la situación en la pareja son adaptativos son adaptativos y nada es censurable siempre es censurable haya consenso y respeto y respeto sin tú bravo bravo la extensión a eso sí le digo amén amén yo le digo amén sin acento amén sin tilde así que bueno pues cerramos programa a piqui y el próximo pues si nos quieren mandar sugerencias pues estamos el próximo más y mejor estamos abiertas muy abiertas venga a lo que nos quieran sugerir abiertas estamos y ya ponemos los límites de nosotras que no nos manden una mierda por favor mierda no gracias no gracias no nos gusta me nos mola bueno pues hasta la próxima chao chao chao